Es un grande Algo que envidie mi nivel y se han esclavo Y aunque me odien también están escuchando Y cuando me escuchan quedan callados Y lo dejo triste, paralizado No se pueden mover, son como un marco encallado Y los que respetan me hablaban desparado Me hablaban desentado, me hablaban acostado Y tengo todos estos raperos preocupados Resentidos, tan frustrados, con el culo corto en clavo Y dale replay, si ya le diste el play Estoy jugando un juego y no es un partido de la play Son mis sonetos parecidos a los escuchos de Lian Grey Estoy fumando hierba mientras escucho a Gritay Rrrr Rrrr Razzagic Razzagic Yoh 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 Vos no podés ser una persona irrelevante Te faltan buenas barras y este flow tan elegante Seguí con esa peli donde estés la data de Gunstar Yo sigo con la métrica de oro anti-raster Hago un desmadre, tengo más reproducciones tuya que de mi madre En este enjambre, de niñato donde todos tienen hambre Son las copias de las copias de las copias de sus padres Y yo me destaco, paro la pelota de pecho Porque yo no tengo techo y la tribuna hasta que explota Y yo me destaco, cuando la bajo y la controlo Me piden las asistencias y los pases doy de taco Y balón de oro, no seré Messi ni Ronaldo Pero no soy buena noticia, pronto llegue el aire a la vida Esta es mi el bombón que sacó las maestras de asesino Cuando vieron mi Catani se correrán los vecinos